Hace unos cuantos días os dije en un vídeo que una de las mejores compras que podíais hacer de cara al mundo de los juegos de mesa es una baraja de cartas, una baraja de cartas española. ¿Por qué? Porque creo sinceramente que con un producto tan pequeñito y que casi todo el mundo tiene en casi cualquier lado y que podemos encontrar muy fácilmente, salen una infinidad de juegos de cartas la más de interesantes y juegos que yo ahora haciendo este repaso a jueguecillos que recordaba y demás, pues han sido como un poco ese toquecillo a la nostalgia. Y hoy me gustaría hablaros de 7 de los juegos de mesa que con más cariño recuerdo de toda mi vida porque los jugaba con mi familia, con mis padres, con mis abuelos y pues me tienen muy buenos recuerdos y he estado examinándolos, he estado viviendo a jugarlos un poquitín y tal para poder hablar un poco dentro de este vídeo. Sinceramente eran juegos la más de interesantes, no me extiendo más, vamos a ver cuáles son. Bienvenidos a la Mesa de Adam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Adam, tomad asiento, tomaros algo. Hoy como os digo vamos a charlar sobre 7 juegos de cartas de baraja española que me parecen la mar de interesantes. Es cierto que hay muchísimos más, también se puede jugar con baraja francesa, se puede jugar con otros tipos de barajas de cartas, barajas de 0 a 100, barajas numeradas. Pero hoy quería hacer un especial sobre esos juegos de baraja española que recuerdo con tanto cariño y que parece que son muy guays y seguramente varios de ellos los conoceréis y es posible que algunos de ellos no. Para el último me dejo el que más me gusta, pero vamos a empezar con el primero que sería uno tan sencillo como el mentiroso. El mentiroso es un juego de cartas en el que los jugadores vamos a tener que literalmente hacer lo que dice el nombre del juego, mentir. Vamos a tener que intentar mentir al resto de jugadores cuando vayamos cogiendo cartas e intentemos siempre superar la puntuación del anterior. También os digo, todos estos juegos de los que os voy a hablar hoy es posible que las normas en vuestras casas fueran completamente diferentes. Yo os voy a explicar como yo personalmente lo jugaba. En este caso con el mentiroso lo que hacíamos era que teníamos una mano de cartas y teníamos que ir bajando cartas que fueran con valores superiores a lo que nos había dicho que tenía el anterior. Si el anterior nos tiraba una pareja de doses, nosotros teníamos que tirar algo superior a una pareja de doses, pero todo boca abajo. Podríamos luego jugar, por ejemplo, un trío de doses que era algo superior, siempre haciendo un poco la analogía con las manos o con las bazas parecidas al póker. Una pareja es menos que un trío, que es más, por ejemplo, que unas dobles parejas, que es menos, por ejemplo, que una escalera, que es menos que un póker. Íbamos jugando cartas de esta forma y nosotros en cualquier momento podíamos no creernos lo que había dicho el anterior. Si el anterior me dice, tengo un póker de ases y yo digo, mentira, levanto y es un póker de ases, soy yo quien pierde. Y en este caso pues perdíamos puntos de vida o perdíamos fichitas o perdíamos moneditas que poníamos simbólicamente para jugar, no para apostar, apostar nunca. Y siempre pues era un juego lo más divertido, con el tema de mentir, a ver quién mentía o quién no, mentíamos con cosas tan tontas como un 7. Y mentíamos ahí simplemente para filtrarnos la mano y meter nuevas cartas, no sé. Era un juego muy divertido, el mentiroso. Luego también teníamos el burro, que era un juego mucho más sencillo, ¿vale? Y es como mucho más de juego quizás infantil, podríamos decir. Era un juego que jugábamos como mucho de más pequeños, podríamos decir. En el burro lo que hacíamos los jugadores era, cogíamos paquetes de 4 cartas que estuvieran dentro del mazo en dependencia de los jugadores que fuéramos. Si somos 4 jugadores, pues cogíamos 4 paquetes de 4 cartas, los 4 ases, los 4 reyes, las 4 sotas y los 4 caballos, por ejemplo. Pero si jugábamos 6, pues también cogíamos los 4 7s y los 4 6s. Siempre cogíamos paquetes de 4 cartas. ¿Por qué? Mezclábamos todo eso y se repartía entre todos los jugadores. Y tú lo que ibas haciendo era, a ritmo bastante frenético, intercambiar cartas de tu mano con el de tu derecha. Intentando que las 4 cartas que te quedaran en la mano fueran las 4 de una misma familia. Si yo tenía los 3 ases en la mano y tenía un caballo, pasaba el caballo para que me trajeran un as. Y a ver en qué momento me llegaba el as. Entonces, se montaban ahí momentos bastante graciosos en los que, por ejemplo, yo estaba intentando ir a ases y tenía 2 ases en mano, pero había otro en la otra punta de la mesa que estaba haciendo lo mismo. Así que hasta que uno de los dos no cediera y pasara ese as, no podríamos completar nosotros. Entonces, siempre era como, a ver, cómo lo hacemos, tal, no me esté llegando ningún as, alguien se los está guardando, alguien tal, no sé qué. Hasta que alguien tenía las 4 cartas y ¡pum! Pone la mano encima de la mesa y dice burro. Y el último que ponga la mano se lleva la primera letra, la B. Cuando alguien tenga todas las palabras, que son las, bueno, todas las letras, que serían las letras de burro, ese jugador pierde y el jugador que tenga menos letras en ese momento gana. Más que nada por no hacer eliminación de que uno queda eliminado y el resto siguen jugando. A mí siempre me ha gustado que se haga cuando son juegos de este estilo, cuando uno pierde y ya se termina. Igual que en el mentiroso de antes, cuando uno se queda sin vidas, se termina. Y si quedan dos empatados o algo así, a lo mejor hacen un deathmatch, una última partida, pero algo muy rápido para que la gente no se quede fuera mucho rato. Luego otro juego que jugaba yo personalmente mucho y sinceramente me molaba mucho y creo que es un juego muy interesante, es el cinquillo. El cinquillo es un juego en el que los jugadores vamos a tener que ir abriendo caminos, ¿vale? Para que el resto de jugadores vean colocando cartas. Empezamos desde el 5 y luego podemos tirar hacia arriba o hacia abajo. Desde abajo vamos hacia el 4-3-2-1 y desde el 5 vamos al 6-7, sota, caballo y rey, ¿vale? Entonces la gracia de este juego y una de las cosas más chulas que tenía y cuando lo empezabas a pillar veías ahí estrategias y cosillas bastante guapas, era que tenías que tener muy claro cuándo y cómo abrías ciertas cartas. Porque claro, tú si tienes carta en mano estás obligado a jugarla, es decir, si puedes jugarla. Y la gracia está en que puedes generar ciertos bloqueos, imagínate que tienes el 5 de copas en mano y no tienes apenas cartas de copas en mano. Tú te guardas esa carta y dices, bueno, que el resto no puedan jugar cartas de copas y me abran caminos de las otras cartas que necesito. Pero imagínate que tienes el 5 de copas y también tienes el as de copas que es la carta más baja. Te interesa abrirlo cuanto antes para que te vayan abriendo esa zona para intentar tú poner tu as, que las cartas de las esquinas de las familias serán las más complicadas de poner. Tenía su punto de estrategia y el juego estaba realmente entretenido. El cinquillo. Luego también estaba súper bien el 7 y medio. Es uno de los primeros juegos, si no el primer juego que yo jugué, de push your luck, de forzar la suerte, en el que tú tienes que ir cogiendo cartas de la baraja, ¿vale? Intentando no pasarte de 7 y medio. Entonces hay un jugador que es como el dealer, el jugador que va a ir repartiendo las cartas y el resto de jugadores en mi casa se jugaba así. No sé si en todos los lados se jugaba de la misma forma. La primera carta que se entregaba a cada jugador se entregaba boca arriba. A cada uno se le daba una carta boca arriba y luego el resto de cartas se iban poniendo boca abajo. Tú decías, dame otra, dame otra, me planto. Entonces, tú tenías una puntuación, que tenías que intentar que se acercara lo máximo posible a 7 y medio sin pasarse. Entonces, si de primeras te daban un 7, muchas veces ya te plantabas. Pero todas las figuras del juego, las sotas, los caballos y los reyes contaban como medio. Entonces, si te tocaba una mitad, tenías ahí el 7 y medio y lo habías hecho bien. ¿Qué pasa? Que después de que todos los jugadores hubieran jugado, juega la banca, el dealer, y luego se revelan todas las cartas. Y aquel que se haya acercado más a 7 y medio gana la partida. Y también se juega con fichitas, ¿vale? Para ver quién es el que ha ganado más veces. El primero que llegue a tres fichas gana y demás. Es decir, sencillito. El tema ya de las puntuaciones y demás y cuántas rondas se juegan y todo, yo creo que esto sí que es full, cada uno en su casa lo hace a su manera. Nosotros jugamos así y así es como os lo estoy contando. Luego vosotros solamente jugaráis de otras formas. Luego también jugábamos mucho al presidente. Al presidente que en otros lugares también se le llama el culo, algunas veces. Que es un juego de bazas en el que, bueno, de bazas de estos de corrido. Es decir, no de bazas de que cada uno juega una baza y se comprueba. Sino que vas a ir jugando cartas sobre el tablero y cada vez las cartas tienen que ser superiores a lo anterior que ha jugado el anterior. ¿Vale? El otro jugador. No a modo póker, como os había explicado antes en el mentiroso, sino de que cada carta individual es menos que una pareja, que es menos que un trío, que es menos que cuatro. Y puedes jugar cartas, por ejemplo, si yo juego un siete, el siguiente puede jugar cualquier carta superior o una pareja de cartas o lo que fuera. Había muchas variaciones de este juego. Recuerdo una forma en la que si jugabas una carta, solo podías jugar un tipo de carta. Es decir, si yo voy con una pareja de doses, solo podéis tirar parejas. No podéis tirar, por ejemplo, un trío. Recuerdo un tipo también de juego en el que si alguien jugaba una carta y otro jugaba una carta exactamente igual o un grupo de cartas igual, saltabas al otro jugador. Recuerdo también jugar con comodines. Se podían jugar también con comodines. Recuerdo jugar de muchas formas. A este presidente, como le queráis llamar. Fue un juego muy divertido. Ganaba normalmente el primero que se quedaba sin cartas y luego el resto de jugadores que se iban quedando con menos cartas, pues ganaban menos puntos. Se podía hacer que en el momento en que un jugador se quedara sin cartas, se contaban las cartas de la mano de los jugadores y perdían esos puntos. Había muchas formas de jugar. Pero un juego muy divertido. Para mí el presidente era uno de mis juegos favoritos. Pero no tanto como el último del que os voy a hablar. Pero antes, pasemos a La Pocha. La Pocha es un juego de cartas que seguramente muchos de vosotros conozcáis por otro nombre. Por el Skull King. Os he hablado muchísimas veces de él aquí en este canal. Y literalmente La Pocha es el mismo juego que el Skull King. Lo único que el Skull King tiene un par de añadidos más. En La Pocha los jugadores lo que vamos a hacer es repartirnos las cartas. Igual que en el Skull King. La primera ronda repartimos uno. La segunda dos. La tercera tres. La cuarta cuatro. Pero en este caso, en lugar de que todos a la vez digamos cuántas bazas vamos a ganar, los jugadores por orden van a ir diciendo cuántas bazas van a ganar. Y el último jugador no puede decir un número que cuadre. Por ejemplo, estamos jugando cuatro jugadores. Estamos en La Ronda 5. Se reparten cinco cartas. Y el primer jugador dice, yo creo que voy a ganar una. El siguiente dice que cero. El siguiente dice que dos. El siguiente dice que cero. Por lo tanto, son tres bazas en total. El último jugador no puede decir que él cree que ganará dos. Porque entonces cuadraría todo. No puedes hacer que cuadre. El último jugador podría decir que gana o una o tres. O cero, o cuatro, o cinco. Pero dos no puede decirlo. Entonces es un poco el cambio que tiene frente al Skull King. En el Skull King a veces todo cuadra y decimos, venga, si ganamos, ganamos todos. La Pocha es mucho más fastidiosa. En ese sentido. Porque los jugadores siempre tienen que intentar ir a hacer ganar a uno, hacer perder a uno. E ir poniéndole y quitando puntos de victoria. Pero para mí, uno de los juegos que más disfruté siempre de jugarlo. Es más, lo conocí también bastante más mayor. El juego es la escoba. ¿Vale? El juego de la escoba. Ahora os voy a explicar un poquitín cómo funciona. Pero lo descubrí de un poquitín más mayor. Quizás este juego no lo jugué con mi familia apenas. Lo jugué con amigos. Cuando una media tenía mi mayoría de edad y quedaba para jugar con mis colegas en bares y tal. Y estábamos tomándonos algo y echábamos a una partida a un juego de cartas. Y jugaba mucho a la escoba. Concretamente con una amiga mía que se llama Aynara. Que hace bastante tiempo que no hablo con ella. Muchos años ya. Pero jugaba con Aynara mucho a la escoba y con otros compañeros. Pero es que ella era realmente buena en este juego. Me lo enseñó ella y me pegaba unas palizas alucinantes. En la escoba lo que tenemos que hacer los jugadores es ir jugando cartas sobre el tablero. ¿Vale? Sobre la mesa intentando que sumen 15. En el momento en el que hagamos una combinación de cartas que sumen 15 puntos la ganaremos. ¿Qué pasa? Que este juego tiene un momento ahí de eureka. Bastante guay. Que eso es un término que me encanta dentro del mundo de los juegos de mesa. El momento de eureka es muy guay en ese momento en el que ves cosas que el otro no ha visto. O ves cosas y te crees que por tu gestión de la partida has conseguido eso. Porque tiene el momento escoba. Que es en el momento en el que toda la mesa se unifica en cuanto a puntos y consigues tener 15. Junto con todos los valores de la mesa incluido el que tú has aportado. Consigues una escoba y haces puntos adicionales. ¿Vale? En el juego dependiendo de las cartas que has ido ganando. Que si tenías más oros que el otro ganabas puntos. Si hacías una escoba tenías más puntos. Si cogías más cartas del número. Si cogías el 8 de oros. Si no recuerdo mal también tenías más puntos. Había muchas formas de hacer puntos. Se contaba. Se hacía 21 puntos normalmente. A veces también a 31. Dependiendo ya os digo de cómo lo jugarais en vuestra casa. Y el juego la verdad es que era muy muy divertido. Para mí uno de mis favoritos el juego de la escoba. Y por eso he querido colocarlo como el último. Voy a intentar hacer un poco esto que lo hacía también hace bastante tiempo. Pero dejé de hacerlo de poner el último como un poco el que más me gusta. Para que estos listados tengan como una guindilla ahí. Una guinda del pastel al final de todo. Diciéndoos cuál es mi favorito de todos estos. Con esto termino. Con el vídeo de hoy espero que os haya molado. Comentadme qué juegos jugabais vosotros. Me consta que hay muchísimos más. Y hay verdaderas joyas dentro del mundo de los juegos de cartas. Ya os digo de baraja española en este caso. Pero de baraja francesa. De barajas de todo. He estado mirando bases de datos de juegos de cartas. Y hay miles. Cientos de miles. Bueno cientos de miles quizás no. Pero cientos de juegos. Y hay varios miles. De juegos de este estilo. Con barajas francesas y demás. Muchos de ellos son remodificaciones del mismo juego. Pero oye. Hay ciertas cosillas que a mí me parece que por ahí están la mar de interesantes. Algún día a lo mejor busco un poco más. Exploro un poco más. Me pongo a jugar a jueguecillos de este estilo. Y busco un listado de juegos. De estos de cartas que quizás sean más desconocidos. Pero que crea que están realmente bien. Ya lo veremos. Por mi parte termino el vídeo por aquí. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado aquí viendo este vídeo. Y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien. Chao. Chao. Chao.